Música Bueno pues ya estamos aquí nuevamente en otra cápsula muda Ahora si descansé en la semana relativamente Mañana no trabajo Y hace ratito he tenido un poquito de hueva pero Ya se me quitó, ya vi todo lo que tenía que ver ahorita Para, pues ahorita que es relativamente temprano Vamos a ponernos a ver puras películas de terror De aquí a mañana hasta donde aguante A ver que sale, últimamente mi karma ha sido relativamente bueno Y pues ha salido buenas películas entre las malas también Pero ya no ha sido tan así de que Híjole, todas las películas que veo en este fin de semana son malas, malas Así que pues bueno, vamos a darle ¿Qué hice? ¿Qué hice? Pues lo de siempre, trabajo, etc. Sigo jugando Cuphead Nada más que me atoré en una parte En uno donde peleas con un como genio árabe En una pirámide O sea, el archivo que tengo que bajé Aparentemente está defectuoso o algo Porque estoy jugando a ciegas Básicamente no veo a los personajes contra los que tengo que pelear Pero juro que voy a pasar ese nivel Aunque no los vean Aunque tenga que jugar por la pura fuerza Pero sí, a ver si puedo pasarlo Y pues si no, pues pasen tips Así que bueno, sin más ni más Vamos a ver la primera película Que como ya saben Es la más antigua de mi lista Ya después las empiezo a escoger Al azar de todas las que tengo ahí para ver Y la primera película se llama From a House on Willow Street Desde una casa en la calle Willow Vamos a ver ¿De qué podrá tratar? A lo mejor es una secuela de Willow Que se desarrolla muchos años después Donde este Willow es un héroe ahora Y le pusieron su nombre a una calle Y en una casa ahí donde viven los chaparritos No sé, algo está pasando Y alguien está matándolos a todos Ok, vamos a ver qué tal From a House on Willow Street Bueno pues From a House on Willow Street Desde una casa en la calle Willow Aunque realmente muy poquito de la película Se desarrolla en esa casa No es mala Está un poco genérica Pero pasable Nomás para Pues para pasar el rato Así de que Están ¿Cómo se llama? Están viendo la tele Y de repente va a empezar esa película Y no se dieron cuenta Que el control lo dejaron En la mesita Y se tienen que parar A agarrar el control Y dicen Pues bueno Ni pedo Voy a tener que ver esta película Está bien Para pasar O sea En esas circunstancias Está bien Que vean esta película Si no Pues no es necesario Que la busquen Nada más así Pues liderados Aparentemente por una chava Bueno ella es la que hace el plan Y todo Una chava Y tres cuates Que dicen No pues vamos a meternos a la casa Vamos a secuestrar a la chava Y vamos a pedir rescate A los papás Que nos den los diamantes Que tienen ahí guardados en la casa ¿Por qué saben que tienen diamantes guardados en la casa? Pues más tarde Si se revela por qué Y el clásico Que todos los personajes Tienen sus pedos De que a uno se le murió la hija Al otro En un accidente Se murió su hermano Y la chava Pues sus papás fallecieron Y cosas Lo clásico pues Hasta eso Le dan un poco más De De volumen A los personajes Que nada más Son criminales Y punto Así Tienen su background Su backstory O como se diga Y entonces Pues sí Se meten a secuestrar a la chava La encuentran sola Y se la llevan así A su guarida Pues es una como Híjole Fábrica abandonada O algo así Porque hay muchos así como Hornos y cosas Tipo así el sótano De la casa de Freddy Krueger Muy industrial todo el pedo Pero bueno Total que Hacen el video Del rescate La tienda de la chava Y amarrada Encadenada de hecho Y así de que Papás de la chava Entréguenos De los diamantes O si no No vuelven a ver La chava No me acuerdo Como se llama La chava Obviamente Por eso le digo Nomás la chava Ok Y entonces Pues sí Hacen el video Se lo mandan A los papás Y están esperando La llamada En total que nunca llaman Entonces le llaman A ellos A los papás Ellos le llaman A los papás Y en total Nunca contestan Entonces mandan A dos guayes A ver qué pedo Con la casa Mientras tanto Pues se va la luz Ahí en la guarida En el cuartel O como se diga Y empiezan a ver Figuras espectrales Acá Medio cañonas Y en total Que van a la casa Y descubren Cosas que están O pasando O pasaron En la casa Hay una Escena con un retrato Medio creepy Que si está de Ay cabrón Y entonces Cada quien Empieza a ver Los espectros O fantasmas De personas Relacionadas Con ellos Con sus tragedias Etcétera Y pues Si Y entonces Resulta que La casa Esconde un secreto Y la chava También El pedo O sea Es que Hay una explicación Medio estúpida Así de Religiosa De que según Hay un libro En el Vaticano Que lo escribió Dios Y que está Guardado ahí Y que esa casa Está en el punto Exacto Más alejado De El libro Ese que tienen En el Vaticano Obviamente Ese es un error Ya chequé Y el punto Más alejado Del Vaticano Está en el Océano De Nueva Zelanda Por ahí Así que Pues no es cierto Eso Pero bueno Vamos a pasárselos Por cuestión De la historia Y total Que si Efectivamente Ya no les cuento Mucho Por si la quieren Ver realmente Porque o sea No es así De esas de No basura Total Está Más pasable Les digo La chava Pues esconde un secreto La casa Esconde ese secreto Y que han pasado Muchas cosas En esa casa Y total Que ahora A los Victimarios Se convierten En víctimas Porque ahora Ellos están Peleando Por sus vidas En su cuartel En contra De la De la Cosa que pasa Con la chava Ok Así nomás Y pues si Como les digo Está pasable No me aburrió No se me hizo así Mala De que Ya quiero que se acabe No o sea Está bien Lo malo es que Es realmente Es una película Que se basa Casi 100% El miedo O el terror En sobresaltos En sustos baratos Así de que Uy wey De repente Sale el pinche Fantasma Del hermano Y ay cabrón De repente La mamá Con la lenguota Y que Ay chinga Y si Este Las lenguotas Con efectos Bien 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 Paint Como dicen En la hora muda Hechos con paint Y pues si O sea Les digo Está bien Si se la encuentran O se la topan Por ahí La pueden ver Sin perderse De mucho Ni este Ganar mucho Tampoco Pero está Perfectamente Palomera Como Decimos así De que O sea Está bien No es mala Tampoco es súper buena Está entretenida Para pasar el rato Y pues si Por lo menos Está bien hecha Hasta eso En cuestión de producción La música Está Aceptable De hecho Este Que más Que más Que más Pues si O sea La escenografía Cámaras Etcétera Etcétera No se ve barata Como muchas otras películas Que Que he visto Como la de Psychos De la semana pasada Que es así Desde el principio Se ve que está Mal hecha Mal actuada Mal toda Este si Está nomás pasable Entonces ahí se las dejo Ustedes saben Si la ven o no Esta si no digo Véanla Ok Ya sabrán ustedes Entonces From a house On Willow street Desde una casa En la calle Willow No tenía nada Que ver con Este Willow Este nanito Interpretado por Warwick Davis Que por cierto Si lo hemos visto En películas de terror A Warwick Davis Está clarísimo Esta película Clásica Clásica Llamada Troll Cuya secuela Troll 2 Es más famosa Porque ni siquiera Están en trolls Que creyeron Que iba a decir La otra película De terror Donde sale Warwick Davis Que es más conocida La de Leprechaun 1, 2, 3, 4 In the hood In the hood 2 In space In space 2 Y luego el remake Pues no Entonces total No salió Warwick Davis Como yo esperaba Yo sé que no Tiene nada que ver Con Willow Nada más Se llama así La calle Willow Y pues bueno La noche es joven Es temprano Relativamente Yo creo que si Aguanto ver otra película Ando con ánimos Y con ganas Porque pues mañana Me voy a levantar Tarde A ver probablemente Patoaventuras O DuckTales Y demás programas Que veo los sábados En la mañana Así que bueno De una vez vamos a Darle A seguirle dando Con otra película Que voy a escoger Ahora si Este Ya vienen las películas Escogidas al azar Esta pues Como fue la primera Ay la película Que sigue La semana que entra Bueno a menos que toque Ahorita de pura Chiripa al azar Es una que está Relativamente Bien recomendada Generalmente no sé Mucho de estas películas Antes de verlas Pero esa si Llegué a ver por ahí La sinopsis Y se ve bien Pero bueno No les adelanto Todavía cuál es Mejor vamos a Escogerla Al azar La siguiente Con el famosísimo Patentado Randomizador Atómico Nuclear De pilas Recargables Ok Ahí va pues Pip, 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 pip Y la siguiente Película se llama Se llama Se llama House of Evil Otra de casa Ok Este creo que Este programa Va a ser Uno de esos Donde Me tocan películas relacionadas Por lo menos temáticamente entre sí Y bueno, House of Evil O sea, qué mal, qué más Qué más puede ser Una casa del mal Vamos a ver, House of Evil La casa del mal Bueno, pues bienvenidos de vuelta Y les tengo un anuncio así de último momento Este capítulo se acaba de convertir en un especial Las primeras dos son coincidencia Pero ya a partir de las siguientes Va a ser un especial de casas, de houses Tengo suficientes películas en espera Con House en el título Para hacer un especial realmente Así que como tiene rato que no hago un especial temático Este va a ser un especial de puras casas Y bueno, ya escucharon la reseña de From a House on Willow Street Y ahora de House of Evil Así, un título genérico para una película genérica Que he visto miles de veces Y de hecho me gustó más la primera vez que la vi Cuando se llamaba Rosemary's Baby O sea, no, neta Es una producción italiana De una, o sea Está bizarra completamente Está filmada Bueno, se supone que se sitúa En Nueva Orleans Durante finales de los 60's O principios de los 70's De acuerdo No dicen exactamente Pero de acuerdo a la moda Y los peinados Puedo deducir que ese es aproximadamente El periodo de tiempo en que se desarrolla esta película Y entonces me imagino al director y al asistente así platicando El director acá Así de A ver, pásame La fórmula para hacer la película ¿Por qué siendo italiano tiene un acento norteño? No me pregunten Pero bueno, muchos países tienen norte Así que así habla para mí Y el asistente Sí, señor director Aquí está Y el director A ver, primero Primero en la lista En la fórmula de películas de casas formulaicas Una pareja joven Que se muda a una casa Enorme Abandonada Bueno, no abandonada Pero ahí En las afueras de la ciudad Y sí, efectivamente Se mudan a la casa A ver, siguiente La casa tiene un pasado trágico Con varias muertes misteriosas Antes de eso Correcto Ya, hecho Luego Los actores A ver Está situada en Nueva Orleans Pero contrata de puros actores europeos Con acentotes súper bien marcadísimos Pero así a madre En serio Actuaciones son malas Sobreactuadas Y especialmente es distrayente Eso Que todos europeos Cheque El esposo es de Gales La chava es de Londres La amiga es italiana El padre creo también Y todos hablan así O sea Aparentemente inglés De Estados Unidos Pero marcadísimo El acento así a madres Y entonces ¿Qué pasa? O sea Lo que pueden esperar Todo el mundo El esposo Empieza a actuar raro Empieza a tomar muchas fotos Y tiene su cuarto oscuro Ahí las revela Y tiene O sea Se ven sombras raras Empiezan a ver espectros Y demonios Un demonio en particular Que hasta eso sí De repente se ve creepy Y me gustó Que en las partes donde sale No usan La música así De los violinos Y de repente ¡Pum! La tiene que ¡Ay! Cabrón el sobresalto No Sale de repente así Bien sutil Bueno sutil Digamos por En ese sentido De que no usan la música Para asustarte Sino nada más Su pura presencia El pedo es que Sale un chingo De veces En todas las escenas En todo su esplendor El demonio Y le quita Pues bastante Bastantes puntos De ese sentido De que se ve mucho Pues el demonio Y pues sí Este Y luego ya está El padre Que le cuenta la historia De que en esa casa Que una familia Y que se mató La mamá Y que el papá No sé qué Y en fin Resulta que todo Es parte O sea Ah y por cierto De repente La chava Anuncia que está embarazada Y la película Salta siete meses después Y Y siguen las cosas Acá bien Bien Acá bien Pues de casa embrujada Pues ok Y entonces resulta Que el padre Y no sé qué Que son parte De un culto Que va a tener El hijo del diablo Que resulta Que el papá No es el papá Que el papá Es el diablo O sea Completamente Rosemary's Baby No tiene nada Pero nada De originalidad De esta película Absolutamente nada Todo es copia De otras películas Especialmente De Rosemary's Baby La única diferencia Es que en vez De un departamento Pequeño Es una casa grandota Y sí O sea No Esa película Así de plano Es un insulto A los que ven Películas Según la manejan Como homenaje A ese tipo de películas Y de hecho Tiene algunas técnicas Cinematográficas Fílmicas O de Directoriales De películas De películas De esa época Más o menos De finales de los 60's Principios de los 70's Pero no O sea Queda como una burla Más bien Porque O sea Si no vas a hacer Nada original Llámalo homenaje Y ya con eso No, no mames Tampoco Tampoco No, no me gustó En muchos sentidos Las actuaciones Les digo Distrayentes A pesar de que La producción Está bien Bien filmada Producida Etcétera El demonio Está creepy Sus apariciones Algunas son Bastante creepy Creepy Es así que da miedo Ok Para los que no saben Y pues bueno No les recomiendo De plano esta película House of Evil La casa de un mal Así que Pues no Mejor pasemos A la siguiente película También de casas Voy a ver si sale Una de Mario Casas Bueno No, yo no soy tan fan Una amiga Si es muy fan De Mario Casas No, yo no tan Así que bueno Vamos a ver La siguiente película De casas En este especial De casas Que a medio programa Se convirtió en especial Y ahora sí La siguiente película Se llama House on Elm Lake La casa en el lago Elm Pues bueno No sé si Piensan que usando La palabra Elm En el título Ya te recuerde A Nightmare on Elm Street Las películas De pesadilla En la calle Del infierno Como quieran decir Pero Bueno Vamos a ver Que tal House on Elm Lake No vamos a juzgar Hasta verla Ok Va pues House on Elm Lake Creo que esta fue Una mala idea La verdad ¿Por qué? Porque O sea La idea de hacer El especial de casas Porque Estas últimas Dos películas Son La misma Película Exactamente En cuestión de historia Planteamiento Situación Etcétera Es lo mismo Es lo mismo Es en Inglaterra De la casa Igualito 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 O sea Empezamos a ver A los fantasmas La niña empieza a hablar Con uno Con el niño El que asesinó El papá Dije hija Bueno hijo Pues Es que no estaba No me había fijado bien Porque hasta ya después Vi que era hijo Pero el pedo es ese Lo mismito El papá Empieza a actuar raro Empieza a salir una marca Demoníaca A él en la pierna En la película anterior Fue en el cuello O más bien aquí Como que Por abajo de la playera Cerca del cuello Ok Pero igual O sea Empieza a actuar raro Empieza a estar Poseído por el demonio Llega la La psíquica Que le dice No que tienen que salir De la casa Y que O sea La única forma De tenerlo Es matar A la persona Que está posesa Y quien es Pues posese Pues del Papá O del esposo Y pues si Entonces Este Empiezan a ver Al papá De la escena Inicial Que quedó poseído Y que ahora Quiere poseer Al otro papá Y que O sea No Puro clichés Y clichés Y lo mismo Y lo mismo Y terminamos igual Con el nacimiento Del bebé demoníaco Del hijo del demonio O sea No mames Lo mismito O sea Hasta se copiaron A la misma película O sea De Rosemary's Baby Pero no No mames Y luego Esto está peor Todavía que el anterior Mal actuada Por lo menos Aquí todos tienen El acento inglesa Porque es Inglaterriense La película Y pues Aquí O sea No está El negativo El punto negativo De que Se oye fingido A madres A madres El acento Que hacen Los otros En la película Anterior The House of Evil Y no 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 puedo decir Nada positivo De esta película Ya todo lo vimos Absolutamente En serio No se dan cuenta Los que hacen Este tipo de películas Que ya hay Cientos de películas Iguales Cientos Por eso no me gustó Tampoco Por ejemplo El conjuro Que todos mamándola Uy que pinche Película Y no sé qué No mami O sea La diferencia Es que es Una película De estudio Con alto presupuesto Y mucha Promoción Y actores Reconocidos Como Lily Taylor Pero Es lo mismito Familia Se muda Casa Pasado Trágico Posesión Exorcistas Expertos Paranormales Lo mismo Ok Y todavía No lo quieren hacer pasar Como si fuera Una historia real Esa del conjuro Cuando Lo único que están haciendo Es hacer más ricos A los Warren Bueno A la Warren Porque el marido ya se murió Que muchas charlatanes Aprovechan de la ignorancia De la gente Para sacarles dinero Y inventar cosas No, no mames Ok Perdón Me encabroné un poquito Ok Pero ya Mejor vamos a pasar A la siguiente película Esperamos Que no sea igual Que haya una pequeña variación Las dos películas anteriores Les digo Lo mismito Por lo menos La primera película La de On a House on Willow Street Se salva un poquito Porque Aquí no es lo mismo O sea Si está la casa Y todo Pero la mayor parte Se desarrolla En otro lugar Y en otro No es una familia Las víctimas Sino Este grupo de ladrones Y si Hay variaciones Pero No puedo ver otra Igual Maldita sea La hora En que me tocaron Las mismas películas Los mismos temas Pues Para Ya O sea No debía haber hecho Este especial Pero bueno Ya estamos aquí Ya ni modo De echarme para atrás Así que Bueno Vamos a ver Cuál es la siguiente Película de casas Que Vamos a reseñar En este programa Y se llama Ghost House Uy Que pinche original La casa fantasma No Bueno Vamos a ver Que tal Ghost House Bueno Pues ya mejoró Un poquito La cosa Por lo menos No es lo mismo Que las dos películas Anteriores De hecho Ni siquiera Es una casa En el sentido Tradicional Ghost House Nunca pensé A alegrarme De ver Una película Digamos Oriental No completamente Porque es una Coproducción Tailandesa Y estadounidense Y que se desarrolla Completamente En Tailandia Y tiene todos Los elementos De las películas Asiáticas De terror Pero por lo menos Ya fue una diferencia Chingao Y está igual Entretenida Palomera Pasable Para pasar el rato Y pues bueno ¿De qué trata? Es de una pareja Estadounidense Que anda de No de No de Vacaciones En Tailandia Y le propone Matrimonio El güey Y la chava Y entonces Allá Ah por cierto La chava Es esta Scout Taylor Compton Que la vimos En las De Halloween De Rough Zombie Basura Total Pero bueno Y ella también Ya la había visto Antes en una Una película No recuerdo El nombre Sobre niños Diabólicos O zombies O algo así Creo que Little Creature No me acuerdo Exactamente Pero por ahí Aparte El teclado Está muy lejos Para checar En Wikipedia Pero luego Luego Total que Conocen Por ahí Les platican La leyenda Ah por cierto El clásico Taxista Que los agarra De clientes Frecuentes Desde que Se bajan Del avión Prácticamente Les platicamos Les llaman la atención Unas casitas Que tienen En algunos lugares De la ciudad Con ofrendas Y cosas Y así tipo El tar Y les dicen No pues Se llaman Ghost House Y ahí La gente Pone ofrendas ¿Por qué Tienes en tus Norteños Si es de Tailandia? Pues es que Tailandia también Tiene norte Bueno Andan en el norte O bueno Si no andan En el norte De Tailandia Por lo menos El guay Es del norte De Tailandia Pero total Así suena El guay No si Ahí les ponen Ofrendas A los A los espíritus Y así Dejan a las casas Normales en paz Y ahí viven Los espíritus Fantasmas De aquí De Tailandia Y dice Nada pues Que chido Y a la chava Le llaman la atención Y les toma fotos Y toda la cosa Total que ya Después en el hotel Se conocen A dos tipos British Británicos Y pues Se hacen amigos Así casi Como que Hacia la fuerza Sospechosamente Y salen acá Del antro Y todo el rollo Y aparte Les dicen Lo de las casas Y les dicen No pues Les vamos a llevar A una casa Bien chida Acá Bien Bien perrona Es que son Del norte De Londres Y total que Los llevan A esa casa Pero allá Abandonada Casi lejos En el bosque Bueno por lo menos Se tiene parecido Con las otras Películas Que es la casa Ya alejada Una casita Obviamente No crean Que es una casa Así tipo Ni cabaña Es una casa De juguete Prácticamente Es una ofrenda Y ahí total Que hacen No sé qué Cosas Los engañan Y se van Y le dejan Aquí como que La bufanda De la chava A la A la casa Y pues total Que los dejan Ahí abandonados En el bosque Y le habla El cuate Al taxista Para que vaya A recogerlos Y a partir De aquí La chava Empieza a tener Alucinaciones Que solo Ella puede ver Pero no son Alucinaciones Porque Se supone Que el espíritu Que protege Las casas Fantasmas Que no las Molesten Ahora le agarró Contra ella O sea Por digamos Faltarle el respeto A la casa Aunque no fue su culpa En realidad Fue Fue un truco De los otros Cuates ¿Por qué? Si nos enteramos ¿Por qué? Más adelante De hecho Eso está interesante O sea Cómo Se pueden Investigar A los chavos Y la maldición Y buscar ayuda Etcétera Y así es el resto De la película O sea Mientras la chava Está prácticamente Alucinando Todo el resto De la película Aquí como en trance Que ve Y ve cosas Acá bien Creeps De repente Si da miedo Algunas cosillas Que dice Ay cabrón Si da miedo Esta cosilla Y bueno Ah si Entonces el chavo Y el taxista Y un tipo acá Que sabe muchas cosas De brujería Pues primero le dicen Pues tienen Que también Engañar a alguien Para que Le pase la maldición Pero el wey Pues como que Le da cosa Porque Pues tiene Pues así Culpabilidad Pues no sea No quiere pues Pasarle la maldición A alguien más Entonces ya se van A los extremos Etcétera Etcétera Y pues bueno Lograrán deshacerse De esta maldición O no Pues bueno Chequen esta película Fíjense que si Está entretenida Hasta eso El fantasma Está acá bien Creepy Y si Tiene escenas Bueno si O sea es como La que dije Anteriormente Que se Se basa principalmente En sobresaltos En sustos baratos Pero está bien O sea Está entretenida Ok No esperen la gran cosa De hecho hasta ahorita En este programa No he descubierto Así una que sea Una putz Joyita Escondida Así realmente Como The Night Watchmen En el programa anterior O Bad Dan Bad Dave Bad Dan O algo así Fue Se olvidó Por creerlo Esa película Que les recomendé Que hasta les puse El link De la película Completa Ahí en el Facebook Que se me hizo Muy muy buena Y hasta me dio Mierito La neta Y es raro En mi Pero bueno Entonces Chequenla si quieren Este Ghost House Está Está Pasable Aceptable Ok Palomera Así que bueno Vamos a la última Película De las Por lo menos De las desconocidas Ya la última También También es de Casas Y es este Mainstream Continuación de una Que ya Comenté Pero bueno Primero vamos a Pasar a la siguiente Película Que esperemos que Por lo menos También sea una variación Como esta última Y se llama Hack House La casa De las Descuartizaciones O algo así Bueno Vamos a ver Que tal Esperemos que Este Muy sangrienta Pues a ver Que tal Ok Hack House Hack House Pues esta Es nada más Mala No Ni siquiera Es mala De esas Entretenidas Mala Aburrida Mala Tediosa Mala Que ya Quieres Que se acabe Y que de hecho Ya Ni le prestaba Atención Después Porque Ya Quería que se acabaran O manchis Ay wey Bueno Por lo menos No tiene una premisa Sobrenatural Que ya les he dicho Que a mi me gustan más Las de terror Sobrenatural Pero comparada O sea Ya después de las anteriores Como que si ya Hacía falta un descanso De lo sobrenatural Y pues si Este Bueno Ahí les va La premisa es esta Se supone que hay una iniciativa De ley De que O sea Por sobrepoblación En las cárceles A los que ya cumplieron Por lo menos 50% De su condena Los Pasan a unas casas O sea A terminar su condena En una casa Básicamente Este Con supervisión Y toda la cosa De por lo menos Un solo wey Pero están básicamente Solos No pueden salir Y en la noche Tienen que quedarse En sus cuartos Y esta es una mala idea De por sí O sea Y todos juntos En una casa Conviviendo Y son 5 o 6 Weyes así Criminales Peligrosos Es una chava Que también Es un criminal Pues o sea Por robo Y no sé Qué más está ahí Pero o sea Es mala idea O sea No mames Meter a una sola chava Con un grupo de weyes Criminales O sea No Y entonces A esta casa Llega un wey Que es como que De esos testigos Así de Protección de testigos Pero no Qué pinche protección Les vas a dar Una casa Llena de criminales Asesinos Violadores Etcétera Etcétera Y pues no Efectivamente no Porque a mitad De la película Llega un wey Enmascarado Y con un machete Y los empieza a matar A todos Y ya resulta Que bla 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 Que quieren matar A un wey O sea Ay wey Mala Mala aburrida O sea Desde la pura O sea Desde la premisa Inicial Está estúpida Así que no tienen Nada rescatable De esta película Hack House Evítenla por completo Y si ya No hay más que decir No es mala Mala Pudo haber sido así Una No sé Chida Sangrienta Más noir Más underground Y luego la música Que últimamente Ya ven que está de moda No sé si será Por Stranger Things O algo Que todas las Bueno no todas Pero muchas películas Así tienen una onda Retro Este ochentera Pero imagínense Tipo Bueno como les dije Stranger Things Pero esa O sea Tiene mucha influencia De la música De John Carpenter Si saben A qué me refiero Ya saben Que este John Carpenter En sus películas Él mismo Hace la música Aparte de Directores Compositores Etcétera Carpenteriana Pero También la música Esa súper repetitiva Monótona Aburrida Y O sea No contribuye Más bien al contrario Contribuye A que sea peor Todavía la experiencia De ver esta película Así que no 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 les recomiendo Hack House Y pues bueno Ahora no va a ver Cortometraje de la semana Por lo mismo Si va a ver De hecho ya lo tengo Ahí a la mano Pero lo dejo Para la siguiente Porque Como decidí hacer Este especial De casas Medio programa Mejor ya pasamos O sea la última Película La última casa O casas Pues ¿Por qué? Porque esta película Se llama De una vez les voy a decir El título The Houses October Built 2 O sea Las casas que construyó October Part 2 Si se acuerdan En la parte 1 Que acabo de reseñarse Uno o dos No Dos programas O más o menos Dos o tres O sea Apenitas En esas Que me meté así Seguiditos Uno de esos fue ¿Ok? Si se acuerdan Es un grupo Que está haciendo Un documental Sobre las casas Embrujadas Que ponen En Halloween Ahí en Texas Luisiana Y todo eso Y están buscando Una casa específica De Blue Skeleton De Blue Skull Algo así Que de esto Un grupo Que hace casas Extremas O sea Que lleva los sustos A más bien A más bien Niveles de tortura Básicamente psicológica Y no solo psicológica Física también Así cabronamente Y pues Al final de la primera Película Se acaba En que los agarra En este grupo Básicamente Los encuentran Y los meten A la casa A cada tortura Y los meten A la cajuela Para llevarlos O sea No sé dónde Y pues bueno Se supone que Esta película Continuaba Inmediatamente Donde se queda La anterior Así que Pues bueno De una vez La voy a ver Aprovechando Que es el tema De las casas Y pues bueno The House is October built La primera Le pusieron Halloween En busca del terror No sé Si esta Haya llegado al cine O como le pondrán aquí Pero es la secuela De esa House is October built To las casas Que construyó Octubre Parte 2 Bueno Vamos a ver Que tal ya Para terminar The House is October built 2 Pues si efectivamente Empieza inmediatamente Donde termina La otra Pero todo se resuelve En 5 minutos Antes de los De los créditos Del título De hecho O sea Un poco frustrante La neta Porque por lo que Dejaron Para la parte Interior Uno esperaba Que esta película Fuera toda Sobre ellos Capturados Por los Logs estos De Blue Skeleton Para Torturarlos Etcétera Etcétera Pero no O sea Todo se resuelve En 5 minutos Pasa Un año después Ellos ya Son famosos Y todo Porque sus videos Se hicieron virales Después de De lo que les hicieron Los de Blue Skeleton Por si no han visto La primera No les digo que Exactamente Así Pero de todos Si tengo que Comentar algunas cosas Para O sea Para hablar De esta película Y pues total Que se hicieron Famosos Y O sea Ya viene Halloween Otra vez Y llegan los chavos Estos con la Con la chava La chava Si son más famosas Que todos Por cosas Pues Ok Y pues Llegan así Con la chava Que vamos a ir Otra vez A hacer El documental Sobre las casas Embrujadas Ya no va a ser Lo mismo Que la vez pasada Nada extremo Así todo Todo normal Las casas normales Y la chava No, no, no No quiero Y yo Andale No, no, no quiero Andale Ok Bueno, sí Vámonos Y se van Ok Ya se van Otra vez Viendo casas Etcétera Etcétera Que es lo más entretenido De hecho De la película Esa parte Pseudodocumental Me gustó Principalmente La del Zombie Run La carrera zombie Estaba chida Se ve chida No entraría Nada más Porque no creo Aguantar correr Tanto Y pues Durante su viaje Los siguen acosando Los de Blue Skeleton O no Y al final Otra vez Los agarran Y van otra vez Y otra vez Los torturan O no O sí O quién sabe Por ahí Un giro Que Y ya Ok Luego Por lo que estaba viendo En el video Ese que les dije De la vez pasada De Goodback Flicks Se supone que El director O escritor O lo que sea Dice que tiene Planeados Hasta por lo menos Cuatro películas De estas O sea No mames Ahí les va La siguiente película Va a ser esto Un año después Llegan otra vez Con la chava Y le Ándale Vamos No Ya no Ándale Otra vez No Y por qué No están hablando Con acento norteño Ándale No importa Lo del acento norteño Vamos Bueno pues Vamos Y ahí van Otra vez A firmar Cuenta Y ahí van Los agarran Otra vez Los del Blue Skeleton Y no O sea Esta película No O sea Simplemente No No continúa Lo que dejó La anterior Sino que Lo vuelve A repetir Todo Otra vez Pero Chafa Y se No No Así que No No Le Recomiendo Las casas Que construyó Octubre 2 Y Y pues Bueno Ese fue El especial De Casas 6 Películas Me aventé Entre ayer Y hoy Ya Acabé Ahora sí Sábado Tempranillo Relativamente Ahora sí Vamos a ver Que tengo que ver Por ahí Tengo varias Este Películas Pendientes Ya saben Como siempre Me pasó el terror A la Animación O comedia Tengo por ahí Tengo por ahí Atomic Blonde Batman vs. Two-Face Cars 3 The Speakable Me 3 Iron Gun Kidnapped Blazer Team Pirates of the Caribbean 4 5 De hecho Uy A ver si me meto Esta The House Es comedia O sea Para seguir El tema Aunque no sea terror Pero bueno Este Que más tengo De Lego Ninja Go Movie Y ya Así pendiente Para ver Hoy no se le sale Una clave Así A ver si Así que A ver si me aguanto Una o dos películas Tal vez Ya Pero ya Sin terror O sea Ya El terror Ya Ya fue Ok Así que bueno Entonces muchas gracias Por haber escuchado Este fue La cápsula moda Un especial De películas De casas Que salió Pues Sin querer queriendo Las primeras dos Salieron de puras casas Y decidí seguirle Pues Este El tema Pero No sin antes mencionar Que esta semana Se nos fueron dos Así grandes Del terror Pues Humberto Lenzi Director italiano De Cannibals The Rocks Y Ghost House O sea Bastante ¿Cómo se llama? Apropiado con este tema Del programa De esta semana Y También Se nos fue Federico Lupica Que lo conocemos Principalmente O sea Por lo menos En cuestión de terror En películas Con este Guillermo del Toro Obviamente Cronos El Laberinto Del Pauno El Espinazo Del Diablo Y pues esas O sea Actor argentino Que pues Ni pedo Se le extrañará Y pues bueno Entonces eso fue Ahora si El programa De esta semana Muchas gracias Por escuchar La siguiente semana A ver si hay tema No creo Ya Pues si salió Hasta eso Un poco variado Pero Prefiero que sea Todavía más variado Pero no quiere El karma Es lo que no me deja Darle variedad Pero bueno A ver que sale El próximo programa Muchas gracias Por escuchar Entonces Hasta la vista Y nos vemos Bye Hay una casa En Monclova Donde se pone El sol Según Los cuentos De ese lugar Mucha gente Ahí Murió Relatan Las leyendas Que si entras A este lugar Nunca más Tú podrás Salir Ahí Te vas A quedar No hice Caso A las Advertencias Y a esa Casa Yo fui A parar Quería Yo Estar Una noche Ahí Sin saber Lo que iba A pasar A pasar En la sala abrió un cuadro que sus ojos movían al caminar Corría sangre de las paredes y una risa se oía en el desván Y corrí a esconderme en el ántico Unos ojos me veían temblar Traté de salir por la puerta Pero ya no estaba en su lugar En el sótano quise meterme Y los muertos me esperaban Me invitaron a quedarme Y ahora uno de ellos ya soy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!